Quería que tú seas el primero en enterarse. ¿Enterarme de qué? Jimmy, voy a dejar el chifa. Mi papá me necesita. Tuviste lo mal que le fue ayer. ¿Qué pasa? ¿Vas a dejar el chifa para irte con tu papá? Yo soy la única capaz de ayudarlo. ¿Alecí nuestros planes? No podía darle la espalda. Por favor, entiéndeme. No es que quiera hacerlo, pero es lo que debo. Por favor, ser realista. Ah, sí, este sitio no es nada así en ti, ¿ok? Tú eres la estrella. Van a estar bien, confía en mí. ¿Confía en ti? ¿Es como cuando confía en ti para dejar al Francesco venir acá? No, no. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete!